Bueno, estas son las cosas por ahí que tienen los fines de semana, ¿no? Que uno tiene la oportunidad de tener aquí a alguien que muchos periodistas estarán buscando. Marcelo Meli, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por venir acá a la casa de mi hermano a hacerme una nota. Bueno, gracias a vos por atendernos. Y bueno, primero preguntarte cómo estás. Hace mucho que no estamos con vos. Sí, bueno, pasaron seis meses de que me fui a Portugal. Contento, como te decía antes, contento de estar de vuelta acá. De tener la oportunidad de que Racing me reciba con las puertas bien abiertas. Así que contento de volver a Argentina. Bueno, ¿cómo lo pasaste allá en Portugal? ¿Cómo te adaptaste? ¿Es difícil el idioma? Sí, el primer mes y medio que estuve allá la pasé mal. La pasé mal porque no entendía el idioma, no entendía los trabajos, no entendía el técnico. Así que se me hizo súper difícil. Igual ellos tienen ya, dicho, dos meses, dos meses y medio, tres que te dan de adaptación para que vos aprendas el idioma, entender los trabajos. Así que son tres meses que ya casi quedás afuera del fútbol. Solamente entrenás para adaptarte a todo lo que es la parte de ella. Pero después, después bien, después bien pude agarrar el idioma, así que ya pude empezar a trabajar tranquilo. Bueno, ¿cómo es el fútbol de allá? ¿Diferente a la argentina? Sí, sí, si bien allá trabajan de distintas maneras que acá, allá es un fútbol muy táctico, mucho más pensado y bueno, hay que tener mucho más espacio para jugar. ¿Te quedás más con el fútbol argentino por lo que vemos o no? Sí, en realidad el que le gusta el fútbol juega de cualquier manera, juega en Portugal, juega en Europa, juega acá en Argentina. Pero bueno, hay que adaptarse al lugar que le toque, tanto sea en Argentina como en Europa. Bueno, ¿cómo viviste esos seis meses? Más allá de la adaptación, después de la adaptación, con tus compañeros. No, bien, tuve la suerte de que me tocaron dos chicos más argentinos, había dos de Costa Rica y uno uruguayo. Que, bueno, hablamos el mismo idioma, así que me podía entender con ellos. Hasta que agarré el portugués. Una vez que agarré el portugués ya pude entrar en todo el grupo. Así que con el grupo muy contento, la verdad que encontré un grupo bárbaro. Bueno, y ahora ya aquí en Argentina, con Racing, ¿cómo pensás que te vas a adaptar? No, bien. Ya tuve, bueno, dos entrenamientos con el plantel. Bueno, también tuve la suerte de que ya en el plantel tengo cuatro o cinco amigos que pasaron conmigo, que estuve en Boca. Bueno, con Ezequiel Videla en Colón. Así que por ahí eso hace mucho más fácil a que uno se adapte más rápido y entre más rápido al grupo. Marcelo, el jugador que estuvo como vos en el extranjero y vuelve a Argentina, ¿es más buscado? ¿Cómo es en los entrenamientos? Sí, sí. Por ahí varía un poco los entrenamientos. Cada uno tiene su manera de trabajar. Y cambia mucho el estilo de juego tanto en Argentina como en Europa, ¿no? Así que, pero bueno, como dije antes, cada uno se tiene que adaptar tanto sea el juego de Europa o sea ya el juego de Argentina. Bueno, ¿y tu estadía aquí en Salta? Bien, tranquilo. Trato de disfrutar los seis meses que no estuve acá. Bueno, trato de recuperarlo en un sábado y un domingo. Es poco tiempo, pero bueno, está lindo que puedo estar con amigos, con familia y ponernos al día de todo lo que pasa en los seis meses allá en Portugal. ¿Eso extrañaste en Portugal? O sea, el estar con tu familia, con los amigos, estas reuniones, la picadita, el asado. Y sí, se extraña, más que en Portugal no tienen asado costilla. Así que, sí, sí, se extraña porque fue todo muy de golpe. Fue un jueves, un jueves yo estaba en Buenos Aires y ya el viernes a la mañana tuve que viajar para Portugal. Así que ni siquiera me pude despedir de mis amigos, de mi familia. Pero bueno, uno vive de esto, así que tranquilo. Bueno, y Portugal, económicamente, ¿cómo viviste? No, bien. ¿Es otro estilo de vida? Sí, es otro estilo de vida. La verdad que se vive muy bien. Es muy linda la gente de allá, es muy amable. Así que por ese lado quedé muy contento. Así que la ciudad es muy linda también. Así que la verdad, muy bien. Bueno, ¿y cómo proyectás ahora en Brasil? No, tranquilo. Ahora pienso ponerme bien, pero como hablábamos antes, en Portugal tuve poca continuidad. Así que todo lo que no hice en Portugal voy a tratar de hacerlo acá. Bueno, y por supuesto, más cerca de tu familia, ¿eso te va a ayudar? Sí, sí, es mucho más fácil ya tener la contención de la familia, tener a los amigos cerca, que bueno, ahora van a tener que ir a la cancha de Racing. Así que no, bueno, eso hace que sea todo mucho más fácil, ¿no? Hay que cambiarse la camiseta ahora, o no se va a ver así. Sí, sí, es el trabajo de uno. Uno vive de esto y bueno, son cosas que pasan. Uno hoy está en un club y mañana vamos a estar en otro, así que hay que estar tranquilo. ¿Vos particularmente estás bien? ¿Físicamente estás bien? No, físicamente me falta un poco ponerme bien a punto, porque bueno, como ya sabemos, en Portugal no he jugado la cantidad de partidos que querías, así que no tuve la continuidad tampoco de que quería, que es lo que quiero buscar acá en Racing. ¿Y para eso te estás preparando? Sí, sí, sí. Ayer tuvimos, el viernes, el viernes tuvimos un amistoso, bueno, pude entrar un rato y lo que busca el técnico también, darme continuidad para tenerme bien para cuando arranque el torneo y la Copa Sudamericana. Muy bien, bueno, Marcelo, no te queremos molestar más, estás acá en reunión de amigos, la verdad que siempre es un gusto hablar con vos y llegar a toda la gente, ¿no? Y sobre todo a los chicos que te siguen tanto, ¿no? A los jóvenes que ven realmente un ejemplo de poder llegar a lo que uno quiere. Sí, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acercarse a mi casa. Ahora se viene la picada, si se quieren quedar, no hay problema, así que cuando quieran, a su disposición. Muchas gracias, Marcelo Meli, gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!